¿Qué es la agnosia? Te lo explico en un minuto. La agnosia es la pérdida de la capacidad para identificar un objeto utilizando uno o más de nuestros sentidos. Es una enfermedad neurológica causada por un daño cerebral en el óvulo parietal, el óvulo temporal o el óvulo occipital del cerebro. Todas las anteriormente mencionadas son las encargadas de guardar información sobre la memoria de objetos, lugares y sonidos previamente conocidos para posteriormente integrarlos a nuestra percepción e identificación. Sin ello, nos es difícil recordar cualquier objeto, lugar o incluso sonido que hayamos percibido antes. Existen diversos tipos de agnosia que dependen de la zona del cerebro afectada, como la prosopagnosia, dificultad para reconocer caras familiares, la agnosia topográfica, que dificulta reconocer lugares antes visitados, o la agnosia visual, que dificulta reconocer objetos comunes y corrientes como una cuchara. La agnosia puede ocurrir después de un traumatismo craneal, por el desarrollo de un tumor cerebral, abscesos o trastornos degenerativos en el cerebro como el Alzheimer. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.